Lore que es lo que haces para que la comida te quede tan rica? Ay no se señora, pues yo solo lo hago y ya No es que es en serio, eres de las mejores La verdad es que si, todo lo que hace mi mamá le sale super rico Ay que pasó Ay ya ya Me duele, me duele, me duele, me duele Es el bebe Ay no creo que ya Chicos la tipa está por dar algo Entonces va al médico y tiene al bebe No voy a mostrar esta parte por política de Youtube Porque a veces el sonido puede ser confundido bien con otras cosas Siempre hacemos los videos siguiendo la política de Youtube Acuérdense que les voy a decir también al final Como pueden ver el capítulo gratis Pero también por adelantado les digo que si quieren ver el capítulo Sin salir yo reaccionando a él Pueden hacer clic en el botón que se unirse acá abajo Se hace miembro del canal y en la pestaña comunidad Con un solo clic van a tener acceso a los capítulos completos Bien vamos a seguir con esto ¿Está Julia? Señor Andrés ¿Todo bien? Todo bien, está muy bien Mire, ya está en la sala de parto Pero no nos dejaron pasar ¿Verdad? A la izquierda Gracias Mira mi amor lo que hicimos Está hermoso ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me siento un poco mareada No me siento bien Nos tenemos que llevar al bebé para revisarlo No, no, lléveselo ¿Vean como la tipa no quiere saber nada con el bebé? Y yo ya con esto quiero dar mi análisis Si no, para mí la tipa tiene depresión postparto ¿Y por qué lo digo? Porque para mí una tipa que acaba de dar a luz Y mira a su bebé con desprecio Es porque ha tenido un cambio de hormonas ¿Bien? Y le salió esto que es una enfermedad de depresión postparto Para mí que tiene eso Pero ahora vamos a ver el capítulo completo Vamos a ver si yo tengo razón o no ¿Bien? ¿Sí? Que vean que estoy bien, por favor Adiós, chiquito Ahí está Vas a ser la mejor mamá del mundo Y ella quiere ser la mejor mamá del mundo Porque no se nota ¿Vean esa cara? La tristeza Eso es depresión postparto A mí no me jodas Para las personas que no sepan lo que es la depresión postparto Es que cuando tiene al bebé Cambias de hormonas No quiere saber nada con el bebé No le quiere cuidar No le quiere escarrar No le quiere ocupar Nada Nada de nada Perfecto Gracias, gracias, Lore ¿Cómo está la señora Julia? Está dopada un poco Pero todo bien Gracias No se preocupe, señor Andrés ¿Yo puedo ayudar con el bebé? Ah, con usted Ya dijo Tengo una testigo Porque sí vamos a necesitar mucha ayuda Gracias Bien, qué bueno que tienen gente Que pueden ayudar con el bebé Vamos a ver semana después A ver qué es lo que sucede Sí Hola, por favor Señora Quiero decirle algo Yo sé que amamantar es bien difícil Pero Pero va a ver que lo va a lograr, ¿eh? Lorena Yo en ningún momento te pedí tu opinión Si yo le doy fórmula o no le doy fórmula Alguien me ha puesto un video en mi televisor Literal Alguien tiene la contraseña del internet De mi casa Y yo no sé quién es Pero le voy a decir a mi hermano Que cambie la contraseña Porque hay alguien ahí Miren, literal Como me han puesto algo en el televisor Reacción, video, a short Y eso tiene doctora Video Eso no soy yo Voy a juzgarme Sí, no, no era mi intención, señora Yo solo quería mostrarle mi apoyo Únicamente haz lo que yo te diga Y punto Retírate, por favor Sí, señora, disculpe ¿Qué? Ya se despertó Ya se despertó Se lo pone a llorar otra vez En cualquier momento Bueno, tal vez tenga hambre No puede tener hambre Le dieron de co... Pero es un bebé Es lo que hacen, amor No, ya Ya no soporto sus llantos No lo soporto Ya necesito que se vaya a su habitación Ya ¿Qué pasó, príncipe? ¿Qué? Ve, ya dejó de llorar Ahorita le doy una mamila y ya Para ti es muy fácil Es muy fácil Es la que se queda aquí con él todo el tiempo Ya no quiero que esté aquí Pues sí, mi amor Pero a esta edad no pueden estar solos ¿Verdad que no? No sé, que lo cuida alguien más entonces ¿Verdad cómo no quiere saber nada con el bebé? Es que tiene depresión esta tipa Y no la común ¿Qué? Sí ¿No te molestaría? Ay, cómo me va a molestar Si yo lo que quiero es que los dos estén bien Y si necesitas ayuda Pues la buscamos y ya ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me encanta eso de ser mamá Toda la vida Desde que éramos chiquitas Cuando jugábamos muñecas Tú siempre querías ser la mamá Sí, siempre fue mi sueño ser madre Ay, y cuando son chiquitos son lo máximo Ya luego crecen y se descomponen Gracias, ma ¿Qué pasas, oye? Ay, no es famosa ¿No lo vas a consolar? No quisieras cargarlo, Paula Vean cómo agarro el pie a ella que lo cargue Porque obviamente ella no lo quiere cargar Y no lo va a cargar Y ya te lo voy a decir Una persona con depresión postparto No va a cargar un nene tan fácilmente Ustedes me van a decir Ay, David, hoy no estás tan fuerte con tu carácter No, yo no puedo ser fuerte Con una tipa que está sufriendo de una enfermedad Es una enfermedad esto, ¿bien? No es que no lo quiere cargar O porque, ay, que es histérica O porque la tipa está haciendo... ¿Vieron a esta gente? Como los bebés como maniosos, ¿viste? La tipa no es ninguna maniosa, ¿bien? Tiene depresión Y ya me he dado cuenta, ¿bien? Pero, ¿acá no se ha dado cuenta de esto? Ay, pelo, qué hermoso está Es que nada más de verlo te enamoras ¿Puedo cargar? A ver Bien, mientras ella lo carga Obviamente ella no quiere saber nada De igual manera se pone celosa De que los otros lo estén cargando Pero, en fin Vámonos Porque ella no quiere saber más del bebé Vámonos a ver que le pide que se lo lleve a la cocina Y cuando se lo lleve a la cocina Porque no aguanta los... Los lloriqueos Miren lo que pasa, vean Es mi esposo ¿Te puedo dejar el bebé un ratito? ¿A mí? No, hombre Me da miedo quedarme sola con él No te preocupes Ya comió Ya lo bañé Solo es un ratito, ¿sí? Que tarda Literal Es un ratito O sea, no te cuesta nada Hola, Germán Soy Ale Ay Qué cositas tan bonitas No Te apobres, ¿eh? Porque... Mientras ella está ahí cuidando al bebé Vamos a ver qué va a pasar con esta tipa Mi amor Qué bueno que ya llegaste Hola Te estaba esperando Ay, sí, perdón Se alargó la junta, mi amor No te preocupes Lo importante es que ya estés aquí en la casa Ven, siéntate, Kiko Ahí voy, ahí voy A Germán ¿A Germán? Pues no lo he visto en todo el día Y lo extraño Seguramente ya está dormido Además es un bebé O sea, no se da cuenta de esas cosas Él no entiende nada Claro que sí entienden Los bebés entienden No te creas que porque no sean bebés No entienden De hecho, saben muchas cosas Por ejemplo, cuando su madre Es la que la está cargando O no ¿Cómo se dan cuenta? Por el olor, por ejemplo Se dan cuenta O sea, sí saben Los bebés, claro Que reconocen el olor Y los sonidos de sus papás Desde chiquitos Bien dicho Además necesitan atención y cariño ¿No? No, no, no Mi amor, no ¿Cómo crees? No, solo estoy diciendo Que nos necesita los dos Y pues yo soy su papá Y estoy todo el día afuera Claro, el padre trabaja La madre lo tiene que cuidar ¿Pero qué vas a esperar Si tiene depresión postparto? Ahora, este tipo no sabe Que tiene esta enfermedad Y ese es el problema Que al no saberla No la puede llevar un médico Uy, ya Medio psicólogo, no sé Espérate Yo sé que es cansado de ser mamá Tengo un hambre Que van a comer una fide En cualquier momento Me los traigo para acá Momento que voy a hacer Todo lo que estén Mis posibilidades Para poder estar con ustedes dos ¿Sí? Lucha Bueno, dame un ratito Y ahorita vengo Y todo estoy yo Obviamente no quiere saber nada Con el nene Vámonos a dejarlo ahí Mientras le habla Al nene Ella se está diciendo ahí A ver ¿Por qué no lo puede querer? Y eso vean Puede quererlo Que con todo se está bien Y conmigo no Vuelve, ve con todo está bien Y contigo no Porque no lo has cargado Ni una vez Tampoco puedes esperar Que el nene te ama O te tenga mucho aprecio Si no lo cargue Aunque seas la madre Semanas después salió ahí No sé si lo alcanzaron a leer Bueno Señora Le traje la comida Me voy a llevar esta charola No tengo nada de hambre Señora Señora Tiene que comer algo ¿Por qué no sale al jardín A tomar el aire con Germán? No Yo estoy bien Además Marlene está cuidando a Germán Ahorita Solamente Necesito dormir un ratito más Ya Por si le da hambre Haz lo que quieras Se siente bien raro ¿Qué está pasando aquí? Es tu trabajo cuidar al niño No el de Ale Yo me encargo señora Por favor Lorena Si me puedes subir un té Para los nervios Sí, sí señora No me pareció nada Como Marlene Trató a Germán Nada Ahora resulta que no Ay mi amor Es un bebé ¿Es normal que se porten así? No, no Su trabajo es únicamente Cuidarlo Bueno, pero ella también Tiene cosas que hacer Por ejemplo Ir al baño Poder tomar agua De vez en cuando No puede esperar Que esté 24-7 con el bebé Tampoco Que si lo está bien Y se toma unos pequeños minutos Para tomar agua O ir al baño O atender una llamada Bueno pues Yo no veo tan grave Que Ale lo haya cargado Además creo que le puede funcionar A Germán Eso no quiere decir Que Marlene No lo haya estado cuidando Ay no Tú no entiendes ¿Qué pasa? Amor Tenemos que hablar ¿Qué pasa? No me pareció en absoluto Que hayas dejado hacia Germán No lo dejé Yo estaba ahí señora Está cuidando un bebé Ese es tu trabajo Sí, está bien No sabía No vuelve a pasar, ¿sí? Sí, tampoco quiero que se esté Despertando cada rato No soporto su llanto Bueno, tampoco Este, Marlene Así el bebé se despierta Cada rato O sea Es normal eso Ay esta gente Me estresa Y entiendo que tenga depresión Posparto Pero ya se vuelve un poco histérica La situación No se preocupe Yo lo arreglo señora Te juro que hay algo raro Con la señora Julia Es como Si no quisiera su bebé Ay pues ¿Quién sabe? Ay yo no sé de eso Bueno Pero es que Todos los bebés Necesitan a sus mamás ¿Verdad Nuria? Sí, claro Todos necesitan a sus mamás Y más a esa edad Mucho Don Tomás ¿Cómo iba ese dicho Que me dijo el otro día Algo de una ocasión? ¿Cómo era? Ocasión que se va ¿Quién sabe si volverá? Sí, exacto Los bebés Crecen tan rápido Que si ella no aprovecha Se va a arrepentir Sí, es que está muy cansada Sí, es que está muy cansada Y mi mamá Ya han puesto una pausa En medio de un video Vamos a sacar la pausa Y vamos a seguir con esto Le dice que está muy cansada Y la madre No se puede hacer Cargo de todo Ya, por favor Niño Deja de llorar A ver, a ver Acuérdate de lo que dijo Don Tomás Es mejor no meterse ¿Ok? ¿Tú qué? ¿Tú qué me ves? Perdón Fui por un vaso con agua ¿Pero por qué lo dejas solo? Yo llegué hace rato Y hace rato Que está solo el niño Solo fui dos minutos No puedes dejar Que estas cosas pasen Perdón Pero es que No, pero es que nada No sé qué voy a hacer contigo Me ha dejado solo Ya me lo dijiste Veinte veces Por el teléfono A ver, ¿por qué tú No lo cargaste Si estabas ahí? Pues porque ese es su trabajo A ver, espérate ¿Tú eres la mamá? A ver, ese no es el punto El punto es que Ella no está haciendo bien Las cosas Solo fue por un vaso de agua No, ella está aquí Literal Fue por un vaso de agua Dejó al bebé Y ya volvía No es para tanto Pero bueno ¿Qué me voy a poner fuerte? Con mi carácter Con esta tipa Si tiene una enfermedad O sea, de verdad Y la gente Que no es capaz De comprenderla Pero bueno Tampoco la pueden comprender Porque no son capaces De averiguar O preguntarse ¿Por qué mi esposa No quiere mucho A su hijo? ¿Por qué no le quiere cargar? Ni nada Pueden buscar en cualquier lado Y no son capaces De ni siquiera Buscar algo tan básico De algo tan básico De darse cuenta Que tiene una enfermedad La tipa Y acá Nadie se dio cuenta Ni esta Ni el marido Ni la chica Nadie Nadie Solo yo creo que Al parecer me doy cuenta De que arrancó el capítulo Le vengo diciendo Y van a ver Cómo voy a terminar Teniendo razón Porque es más que evidente ¿Cómo va todo Lore? Ya casi van a llegar Sí, sí Ya están listos Muchas gracias Sí Ya está Vecinos De nada Germán Uy Venga No, no, no Ya sabes que prefiero Que lo cargues tú Vamos Por favor Entonces Ay, claro Es que no funcionaba bien No, que Sol Pues está más atenta A él Y me gusta mucho más Yo solamente quiero Lo mejor para mi hijo Claro Ay, Sol Sol Si te puedes llevar Al niño Por favor A la cocina Es que está llorando Obviamente Vean cómo la tipa Prefiere que Esta vaya Y lleve al nene A la cocina Mientras se queda Con todos estos Hablando acá Y vean lo que pasa En la cocina Cuando se trae al bebé Empiezan todos A jugar con ella Y la tipa Va a hacer una cena De celos Bueno, que lo traes Ay, quiero jugar con él Ay, ¿lo puedo cargar? No, no Ya sabes que a la señora No le gusta que lo cargues No, o sea, abrazarlo No, ya que está ahí No te preocupes Que tiene una cosa Sí Irmán Traje algo Que sean animalitos Mira Esta es una oveja Y hace Beee 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 Ustedes me van a decir Ay, David Pero entonces ¿Por qué dos por tres Lo quiere al bebé? O como que se preocupa Si tiene la depresión Posparto Porque a veces Uno siente Un pequeño afecto ¿Bien? Pero no es suficiente Para querer uparlo O como para querer Estar con el bebé O sea, es obvio Mira Y esta es una cabra Que hace Beee ¿Te rió? No, no, ya dice Sonreír Creo que es la primera vez Que lo hace Sí A ver Sí, pues ser mamá Es lo máximo Estamos muy felices ¿Verdad, amor? Sí Sí, sí, sí La verdad es lo mejor Que me ha pasado Me encanta regresar A la casa y verlo Tía Germania sonríe Pues no Yo no le he visto sonreír Ah, ok Es que decían en la cocina Que estaba sonriendo ¿Quién? Pues la nana y la niña Que siempre están aquí Germán pasa mucho tiempo Con ellas, ¿verdad? A ver si no se lo No digas esas cosas Son buenas personas Además no tienen nada De malo que convivan Con él Totalmente de acuerdo Y aparte esta tipa Paga para que lo cuiden A los otros pequeños no Pero vean cómo hace Una cena de celos Y se va a la cocina ahora Porque los ve Vean, vean, vean ¿Qué hacen? Está criando Es como si quisiera Hablar A ver Este, yo por supuesto Que ya he visto estos momentos Y no quiere hablar Estás mal Los niños de esta edad No entienden nada Ni hablan tampoco Y si está despierto No entiendo por qué Lo tienes a él Entonces debería estar ahí No, pero es que usted Me dijo que lo sacara Porque estaba llorando Lo que yo dije Es que si estaba llorando No quería que molestara A mis invitados Si está tranquilo el niño Entonces lo llevas Déjalo Yo lo llevo ahorita Literal Arma una escena de celos Literal Al pedo Pero si tanto te quejas Bueno, úpalo tú O cárgalo tú Valencia Claro, como ve que El nene ha empezado a reír Con las tres que están allá atrás Y encima no con solo ellas También con Bueno, en fin No importa Ve que ríe Y encima ha intentado hablar ¿Entienden? Ya empieza todo con su Escenita de celos La tipa ¿Quién quiere cargar a Germán? Yo Ay, yo Ay, es un privilegio Ay, mi vida ¿Y Sol? Le dije que se fuera a cenar con ¿Cómo la pasaste? Bien Y este chiquito Lo pasa increíble ¿Verdad? Todo feliz De que la gente lo cobre ¿Ya viste cómo se ríe? ¿No ve? Parece que se ríe con todo el mundo Menos conmigo Tampoco puedes esperar Que el nene se ría contigo Si no has tratado de duparlo Cosa que igual te lo entiendo Por tu enfermedad ¿Quieres hacer reír? Toma, cárgalo Es tu tiempo con él Si esto no fuera una enfermedad Y fuera algo de maniosidad Ustedes no saben el... O sea, ¿Cómo estaría yo en este momento Con esta tipa? ¿Bien? Pero yo puedo entender ¿Bien? De que no es nada fácil Por lo que la tipa está pasando Y por eso no estoy siendo tan fuerte ¿No? Normalmente dos por tres Me va a poner un poquito Que criticón Pero en fin De igual manera La comprendo Yo estoy aquí todo el tiempo Pues qué suertudas mamá ¿Verdad? Estar todo el tiempo Con una personita así Sí, claro Bueno, me voy a descansar un rato Ayúdenme Les voy a decir algo Me sé un poquito Lo que está pasando En algunas partes Porque había hecho Una transmisión en vivo Y se cortó Y pude recuperar Parte de la transmisión Y ya después Tuve que seguir grabando La otra parte Que quedó mal grabada Aparte ¿Bien? En fin ¿Se lo puedo encargar tantito? Sí, claro Ponlo ahí en su tapete Por favor Pero es mejor Que esté aquí junto a ustedes No Ay, es que tengo que hacer Unas cosas Ahorita me acordé Por favor Vela tú, ¿sí? Necesito hacer algo urgente Ay, Germán Ya no sé qué pensar Parezco yo Más tu mamá Que ella ¿Qué dijiste? No, nada Nada, señora Obviamente escuché Todo lo que dijiste Nunca más quiero escucharte Decir una tontería Como esa Es que no es ninguna tontería Literal Ella sí parece Más la madre que tú ¿Bien? Pero, eh Entendido Que se ponga un poco celosa Ahí va Vean cómo se pone ahora Vean ¿Tú quieres que contratemos A otra nueva niñera? ¿A una más? Tercer niñera Que va a contratar ¿A una? Porque literal Dejó el niño Un minuto para tomar agua Y la corrió Y contrató a otra Ahora ¿Qué pasó? Agarró Y esta Ha dicho eso Y quiere contratar a otra Ahora ¿Y qué va a pasar Con la siguiente? ¿Qué va a pasar? Que yo ya sé Que va a pasar Va a ir al baño Y ya se pone con cos Está hablando mal de mí A mis espaldas Bueno No está hablando mal de ti Solo dijo que parece mal la madre Que tú Tal vez tienes razón Podrías pasar más tiempo con Germán Nunca estás en la casa Yo sola tengo que cargar Con todo esto Ah, esta gente también Que se pone a criticar Y a juzgar Y no es capaz De intentar averiguar Qué es lo que pasa Con su pareja Realmente me parece patético Por parte del señor también Cargar ¿Sabes qué? Yo cuando estoy en la casa Convivo con Germán ¿Y tú qué? ¿Eh? Si te veo Que parece que ni lo quieres tocar ¡Tú! Ay, qué fácil es decir eso Cuando tú no sos mujer Y no pasas por una depresión Postparto Y por cambio de hormonas Cállate de la puta boca Que no sabe Bien fácil es para esta gente Venir a criticar ¿Bien? Perdónenme Perdónenme que me ponga así Pero yo no puedo Estar en contra de esta tipa Cuando lo que tiene Es una enfermedad No es maniosa ¿Bien? No es que no lo quiere cargar Porque Ay, qué estupidez del nene Que no lo quiero Que este y lo otro De verdad Me da rabia ¿Bien? Y ahora van a ver Cómo está pequeña Se ha puesto a investigar Qué es lo que tiene la tipa Y literal Descubre que tiene depresión Postparto Cosa que el marido Pudo haber hecho Hace cantidad de tiempo ¿Bien? Pero no Muy ocupado está Criticando ahí A la tipa Diciendo Ay, no lo caro Y esto y lo otro Cuando basta con buscar Una simple búsqueda En Google ¿Por qué? Mi mujer Ha estado triste Después de tener A un bebé Y ahí te sale claramente Que lo que tiene Depresión postparto Entonces Para mí Que el tipo se ponga a criticarla Ay, qué puta rabia Y perdónenme Y perdónenme que me pongo así Pero de verdad Me da rabia Rabia de que no sepan Analizar algo tan básico Niños Aquí está Lo que me pidieron Gracias Acerca de la importancia De servir Y devolver Se trata Acerca de dejarnos Guiar por los bebés Algo así como un ping pong Mirarlo a los ojos Y devolverles con interés Lo que están diciendo Lo que están haciendo Dicen que eso es bueno Para la arquitectura cerebral De Pues de acá De su cabecita Y quedar por el resto de la vida ¿Ya ves, Martín? No es tan mala idea Mira, de todas formas Eso deberían hacerlo sus papás No tú Claro que no Yo también No, no, no No es que porque sean sus papás La tipa tiene derecho A poder opinar Y tratar de querer ayudar A la familia, ¿bien? Que bien que lo hace Porque nadie ha sido capaz Puedo Aparte yo y Germán Nos llevamos súper bien Vamos a ver Ella quiere tratar De estar más tiempo con el nene Pero obviamente La otra tipa no va a estar de acuerdo Bueno, pero no dijiste una mentira Las paredes oyen No voy a hacer que la señora Te vaya a escuchar Bueno, esta tipa está hablando De que se enojó Ojo, a la otra no la había corrido No es que las corre La tipa agarra, contrata dos Y ya una Ay, deja el nene dos segundos Y ya contrata una tercera Y así igual Tiene cinco personas Cuidando a la edad en la casa Que por alguna extraña razón No puede estar con su hijo Qué triste, ¿no? Sí Más bien yo lo veo como Como que no quiere estar con él Por eso Es lo mismo, ¿no? Ay, mira Mejor Ya me voy Bueno ¿Me llamas, sí? Sí A Germán le va a encantar este libro Yo sé lo que te digo Sí, sí, ya sé Solo que te lo digo otra vez Creo que te estás involucrando demasiado Claro que no Tú mejor deja de opinar, ¿no? Letiche Está bien Mira, mamá Pepe nos enseñó este libro Yo se lo quiero enseñar a Germán A ver Ay Está muy bien, hija Pero yo creo que deberías comentarle A la señora Julia antes Después de lo que pasó con Sol Pues creo que es lo más conveniente Ya ves, te lo dije Nunca me dijiste Ay, claro que sí Bueno, te dije algo similar Pero te lo dije Te puedo preguntar Please, please Porfiz, porfiz Pues sí Sí, 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 ve Aunque Germán está muy chiquito, ¿eh? Pero es bueno para el cerebro Ah, ok Está bien Dile Hola, señora Julia ¿Qué pasó, Ale? Pepe me dio este libro en el dicho Y se me hace muy padre para Germán Me estaban contando Cómo es importante Poner atención en las cosas Que los bebés balbucean Señalan O cómo se mueven Para crear lazos Chicos, a ver Tengo mucha hambre Entonces yo voy a dejar Que ustedes sigan viendo el video Obviamente Pero Me voy a servir un poco de comida, ¿eh? Algo así Eh Yo no necesito De que nadie me venga a dar cosas Para que yo genere lazos con mi hijo Yo ya tengo una relación con Germán Sí, sí Yo ya tengo una relación con Germán Dice esta tipa Tú no tienes ninguna relación con él, nene Eso ya se me hizo bonito Mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta que nadie se venga a meter Ni en la vida de mi hijo Ni tampoco en mi vida Que nadie se meta Agradecida Deberías de estar Que gracias a ella Eh Va a descubrir Qué es lo que tienes Que es una enfermedad Perdón No me pases tanto tiempo en la casa No No vuelvo a pasar Se lo juro Perdón ¿Qué pasó? No le gustó nada este libro Vente Alejandra Ahí está, niña Qué lindo Te ves dormidito Mi amor No, hermanos Puedes dejar solos, por favor Ay, vean Ahora acá en esta parte Ella trata de Estar con el nene Ya le voy a mostrar Me estoy terminando Seguir de comer A ver ¿Cómo? Sí Quiero estar un minuto Con mi hijo Bien Si esperas afuera Si no Está dormidito Permiso Hola, Germán ¿Tú crees que tenemos un lazo? Yo creo que sí Sí lo tienen A ver Quieras o no Sos la madre Y aunque tengas esa enfermedad Los niños sienten todo O sea Solo que tienes que Tratar de poner de tu parte Ahora Obviamente que Ella puede salir de todo esto La cosa es Ella Querer salir de ahí ¿No? Y tratar de luchar Para tratar de Intentar amar al nene Porque si no Sale de ella Tampoco nadie la va a ayudar ¿No? Qué tontería ¿Tú qué vas a saber? No entiendes Ni siquiera sabes Claro que sí entienden ¿Quién soy? No entiendo Se supone que tú Deberías de sentir Felicidad Cuando estás conmigo Y Yo debería estar feliz De estar contigo Pero Esas cosas se ganan Igual No se trata De que haya estado En tu vientre No más No logro sentirlo Tal vez no debería de ser Tu mamá Es triste esto Y me da Y me da Mucha tristeza Por esta señora Porque Esta gente Con depresión Postparto Lo he visto Lo he visto en programas De Laura Bozzo Bien Por eso sé un poco Del tema Bien El programa Laura Bozzo Me afecta Verlo un poco así Porque Quiero no ya Quiero al bebé Pero es que No le dan las fuerzas Ni las ganas O sea que puede hacer La tipa Y encima Que no sabe Ella misma Ni siquiera Ella sabe Que está padeciendo Una enfermedad Porque ni ella Lo sabe Gente Entonces No sé cómo La pueden Criticar Perdóname Bebé Perdóname 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 La señora Julia Está muy rara No sé Qué le pasa Es la señora De la que hablábamos El otro día Ya pasó tiempo ¿No? Sí Y el pobre Germán Ya lleva tres Yo creo que a lo mejor Lo que esa señora tiene Es depresión Postparto ¿Y tiene qué? Depresión Postparto ¿Y eso qué es? Pues es un estado De ánimo Que experimenta Una mamá Cuando recién Acaba de tener Un bebé Gracias a Dios Ayuda esta tipa Con ella Ahora yo quiero decir algo Hay una Dos Tres Cuatro mujeres En esa casa Un hombre Y ninguna es capaz De darse cuenta De qué es lo que tiene De verdad Y presenta cambios hormonales De poner triste Vaya es un poco normal Y si es normal ¿Hasta cuándo se le va a quitar Ese estado de ánimo? Pues depende Pero si llegan a pasar Muchos días Y ella está triste Sí podría ser Depresión Postparto Uy Pues la señora Sí está triste Bueno a ver No solo es que esté triste Sin de comer Tiene mucho sueño Y sobre todo Que no se acerca Al bebé ¿Cómo era? ¿Depresión Postparto? Sí Yo creo que eso tiene Tenemos que decirle Bueno Espera Digo Muchas mujeres Ni siquiera saben Que lo tienen O incluso No lo quieren aceptar Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y a veces Aunque lo sepan No lo quieren aceptar Pero en fin Vamos a ver Si ella puede ir A decírselo Porque la nena Se lo comenta No sé quién Y Veanle como está Re triste Tirar a la cámara Pero Quiero ir a cuando ya La nena se lo dice Sí es que ha sido Un poco complicado Encontrar a alguien Pues que sea Compatible con nosotros ¿Y no serás tú el problema? Quiere contratar A otra niñera Uy ¿Cómo crees? Bueno A lo mejor sí Es que No sé Quizá debería yo De ocuparme un poco más De Germán Cuidarlo más Pues claro No puedes dejar todo En manos de una desconocida Serías la peor mamá del mundo Tú también tienes Que hacerte responsable Sí Sí, sí Seguramente tienes razón Lo que pasa es que En verdad me está costando Mucho trabajo La maternidad No es cosa fácil Y Me siento Me siento como rara ¿Tú me entiendes? Pues no No, no te entiendo Que necesites Ayuda En algún momento Pero no todo el tiempo Lo que pasa es que no es una enfermedad muy común Y no siempre se da O sea Muchas mujeres No pasan por esto Entonces Tampoco muchas personas No saben de esto Que se va a tener razón La triste realidad Bien, vámonos a ver si la nena le puede decir La nena le comenta a ella que tiene presión postparto Y se lo quiere decir Esta no está de acuerdo en que se lo diga Entonces Vámonos a ver si se lo dice ¿Bien? Olvídalo No puedo Martín Pero es que ya no hay nada más que hacer Déjalo ir Tengo una idea Alejandra Ya piensa en otra cosa, por favor No te lo voy a decir Pero es lo que tengo que hacer No es que quiera meterme Pero Creo que la señora tiene depresión postparto Digo, es bastante serio esto que estás diciendo Sí Exacto Por eso creo que necesita Ayuda Ella fue Y se lo dijo Y no la escuchó Y por eso fue y se lo dijo al marido No le quedaba de otra Sabes que tú No tienes de qué preocuparte Yo me encargo Y muchísimas gracias por avisarme ¿Ok? ¿Por qué no? Sí Buenas noches Permiso Bien, al parecer el tipo La quiere llevar con un médico ahora Pero Miren lo que busca Busca Depresión postparto En internet Esa la información Pero pueden ir a una pausa Acá en medio del video Vamos a sacar la pausa Si seguimos viendo Y vamos a ver que dice eso Acá llama a Una persona y dice que Puede que tenga depresión postparto Vamos a ver que pasa acá Troll ¿Qué cosa? Todo, Julia Todo Tienes un problema Y necesitas ayuda ¿De qué estás hablando? Digo, no sé si tú te has dado cuenta Pero tienes claramente depresión postparto Estás loco Yo no tengo eso Te estaba pasando Pero no me quedaba claro Y ahora ya sé Ya sé Piénsalo Estás todo el día desanimada Ni siquiera tocas a Germán Mi amor Tenemos que hacer algo Yo ya hablé con la doctora Ruiz El día que quieras Podemos hacer una cita ¿Qué? O sea, tú no puedes llegar Y decirme esas A ver, a ver, a ver La tipa tiene depresión también La cosa es que quiera ir Porque que ella quiera ir de ahí Ya es diferente, ¿no? ¿Qué cosa, mamá? Ya lo sé Y aparte que una persona con depresión Tipo No tiene Ay, pensé que había alguien Una persona con depresión No tiene ganas de nada Ni siquiera de nada Entonces imagínate Julia, si por eso lo digo Para ayudarte a ti y a Germán Y para que todos estemos bien ¿Sabes qué? Vete ¿Qué? Que quiero estar sola Que te vayas Julia, por favor Tenemos que hablar esto Déjate ayudar, mi amor Vete Qué fácil es para ti decirlo, ¿no? O sea, de verdad Porque una persona con depresión Literal No tiene ganas de nada Entonces Tú no puedes pretender Tampoco que vaya Y se lo sueltes así Y ya de la nada La tipa quiere ir La tipa lo tiene que pensar O sea Y todas esas cosas, ¿no? O sea, es parte del proceso Ay, ya me siento el defensor De las mujeres acá Me siento No sé, un Laura Oso 2 Alejandra No puedo creer Que me hayas desobedecido No te desobedecí Nunca le dije a él No trates de justificarte Te pedí que Claro, porque le dijo Que no le dijera a ella Y entonces ella fue Y se lo dijo al marido No te metieras en eso Es lo único que podía hacer Para ayudar a Germán Pues sí, a ver ahora ¿Qué pasa? Escucha cómo están peleando Ya, ma No te enojes Ya no puedo Ya no puedo, ma Ay, ese juguete ¿Te gusta? Buenas noches, Norma Solo pasé a ver Cómo están Buenas noches, señora Pues se ve muy cómodo En tus brazos Lo cuidas muy bien ¿Lo quiero con la mamá? Solo un minuto ¿Vas a pedir? Vamos ¿Qué es la juguete de la mamá? No, mejor no Mejor no Ella ha intentado cargarlo Y no pudo No pudo No pudo Vean lo que pasa Mientras el marido Está durmiendo Ella aprovecha Para agarrar sus cosas Se quiere ir de la casa ¿Bien? Pero vamos a ver Qué va a pasar Porque está el nene acá Y ella está aprovechando Todo esto No sé si se lo va a llevar Al bebé o qué Tengo que correr al baño No te muevas de ahí, ¿eh? Chiquito No te muevas Ay, el celular Norma Norma Pero cómo Está abierto No, pucha No me voy a levantar Te dejan solo Eres un bebé Norma ¿Cómo te dejan solo al niño? Pudo pasar una tragedia Ay, literal El baño está ahí Al lado En el mismo cuarto Creo que está al baño No sea exagerada tampoco ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó solo al niño Solamente un bebé? ¿Pudo haberse girado? Que él no se giraba, señora Yo fui solo un segundo Pero cómo se va a girar Si el nene estaba dormido Fuiste tú La que lo despertaste El nene ahí Gritando Y ella Mientras el nene Digo Estaba durmiendo Quiso aprovechar A ir al baño Literal No era riesgo ninguno Y tú agarraste Y te pusiste como loca ¿Quién lo despertó? Se ve claramente Que él lo despertó Ella con los gritos Enloqueció Al baño ¿Puedo usar una tragedia Si no volvía por mi celular? ¿Qué estabas pensando? ¡Vete de aquí! ¡Vete! Ya, ya, ya Pasó Ya, ya Señora Ya le traje su cena Señora Obviamente La tipa Ha agarrado Y ha dejado las cosas Se aprovechó Que el marido Estaba durmiendo Y estaba Y le dice Que se ha ido Y este sale como loco A buscar Yo no sé Para dónde fue Con el nene Vamos a ver ahora ¿Dónde está? El nene Germán Te extrañé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¡Daniel! ¡Sor! ¿Me necesito ayuda? Tranquilo, mi amor ¿Por qué? ¿Tú me lo han tirado? Ah, te despratía La mierda Esto tiene solución Mira ¿Qué? A las 7, ¿qué? Tienes la pedacita Yo estoy comiendo Fideos fríos Y todavía hay en la valla Si quieres, come Pero están fríos Y no tiene Ni cebolla Ni morrón Porque se quedó Kevin y Sharif Y Kevin no No come O sea, no le echa Porrón ni chato Si quieres, sírvete Está frío igual Anda Me quedan dos minutos de grabación Después hablamos del tema Cargalo ¿Tienes tiempo a cargarlo? ¿Tienes tiempo a cargarlo? Dime cómo te hace frío Toma tu reifar Miras más fuerte Pensé que era de Sharif a ir con una especial en eso es el único que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando yo me siento orgulloso todo defensor de las mujeres acá vas a tener que tomar unos meses de terapia pero todo va a estar bien te voy a pasar los datos de una psicóloga que es experta en el tema la depresión postparto es más común de lo que pensamos y tú andrés vas a tener que apoyar mucho a tu esposa puesto que si yo voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades para que tanto germán como julia estén bien de igual manera aunque ella esté siendo acá con esta especialista no va a cargar al bebé de un día para el otro porque lo que ella tiene es una enfermedad y eso lo que tiene ahora vamos a ver si lo va a ocupar yo no creo que lo quiero para dar bien afortunadamente pues no pasó mayores bendito sea dios y lore muchísimas gracias por todo lo que has hecho por germán ay no se corta tan bien y es de cuidarlo muchas gracias pues por todo ale ha sido una niña muy valiente en verdad tú fuiste la primera en darse cuenta de todo lo que estaba contrario yo sé que todo lo que hiciste lo hiciste por ayudar te lo agradezco mucho y tú mi querida lore en verdad ha sido como un ángel de la guarda para mí yo creo que sin tu ayuda pues no hubiera podido sobrevivir no y no no diga gracias a ustedes voy a tener pues otra oportunidad con germán y ahora sí voy a afrontar mi perro la tipa a cargador le vamos a ver semana después van como ya lo quieran en y todo ya como que se le pasó todo obviamente con trabajo no no un día para el otro ha luchado con la depresión postparto que tengo una enfermedad vamos a ver quién es el bebé más lindo de quién es mi amor tú eres el bebé más hermoso y ahora qué quieres que hagamos mi cielo te leo otro libro otro libro no ya no lo sabemos todos en memoria necesitamos los libros tú y yo te amo te amo la señora julia está más alegre y germán sonríe cada día más ay qué bueno que se pudo arreglar todo y que ahora están creando el vínculo madre hijo que es tan especial y germán sacar todo esto olvido de monetizado de monetizado por la violencia y todo eso que dicen de los bebés que son como esponjitas y que se tienen que aprovechar sus neuronas ahorita que son chiquitos porque si no se desperdician y me dejan jugar cada día más con él y me la paso tengo que aceptar que al final pues no estuvo tan mal que te metieras ayudaste mucho la verdad parto no es cualquier cosa si no se trata tiempo puede traer consecuencias sobre todo cuando ya sabemos que los bebés necesitan que sus mamás jueguen con ellos que les lean y además esa especie de ping pong porque jugar es importante y que bueno que no se perdió mucho tiempo como dice el dicho como era don tomás ocasión que se va quién sabe si volverá esta loca canta yo no sabía voy a dejar esto acá voy a poner una foto mía si termino con esto bien si quieren ver el capítulo sin salir yo un anza al canal cuando se unan les sale un dólar déjense lloriquear por un dólar que son 40 pesos un dólar y pico creo que ya ni sé bien se unen al canal se hace el miembro y cuando sea el miembro para tener acceso a los capítulos completos con un solo clic desde la pestaña comunidad mi canal de youtube así que aprovechen esa oportunidad y otra cosa si no pueden pagar el dólar no se pueden unir a clic en el link que le dejo en la descripción que dice ver capítulo completo acá lo ya la play store instalan esa aplicación cuando le instalen la abren ahí van a poder ver el capítulo completo sin salir yo reaccionando a él bueno yo voy a dejar esto por acá aparte tengo 8 por ciento se me va a pagar una corta a no esperen si ven que el vídeo dura menos 50 y no va a durar menos porque voy a cortar una parte que está hablando con un amigo y no puedo poner eso por las políticas porque me van a monetizar pero si dura muy corto lejos porque me lo reclamaron para quitar reclamos lo que haré es cortar esa parte voy a dejar esta parte que dejo las fotos no me la puede reclamar televisa porque foto me las puedo denunciar si hacen eso entonces obviamente yo nunca me la reclaman esta parte cualquier cosa si me lo reclaman resubo el capítulo y ya después te lo recortó pero no se ponga yo restauro el vídeo y en la última vez que voy a hacer vídeo en vivo porque ya había grabado este vídeo y me quedo mal y no todas ahora no así que no lo voy a estar de nuevo en vio tal última vez que lo voy a hacer vídeos envío pero cuando juega les bonoma y al agua y como hago siempre en fin